Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a realizar los siguientes ejercicios que consisten en expresar estas raíces, pero sin utilizar los radicales lo que nos están pidiendo es expresarlo con exponentes fraccionarios y veremos que eso es bastante sencillo de hacer para empezar cuando nosotros tengamos una raíz cuadrada los exponentes se van a convertir en fracciones que van a tener un 2 en el denominador o sea vamos a poner esto igual y vamos a poner x elevado a la 7 entre 2, o sea x elevado a la 7 medios este 2 se pone porque es una raíz cuadrada más adelante veremos cuando es raíz cúbica se pondría entre 3 y cuando es raíz quinta se pondría entre 5 bueno ahora con la y vamos a tener y a la 3 medios también porque también es está dentro de una raíz cuadrada y esta sería la forma de expresar esta raíz como exponentes fraccionarios, entonces esta es una forma de hacerlo colocando cada exponente a cada una de las variables o podemos colocar x a la 7 y al cubo todo esto como está dentro de una misma raíz todo esto elevado al exponente 1 medio esta es otra forma de expresar lo mismo lo tenemos todo elevado a la 1 medio porque todo esto está dentro de una raíz cuadrada y la raíz cuadrada es igual a un exponente 1 medio igual podemos notar que esto y esto es lo mismo si nosotros aquí aplicamos una regla de exponentes que consiste en multiplicar los exponentes 7 por 1 medio nos queda 7 medios y 3 por 1 medio nos queda 3 medios así que tenemos exactamente lo mismo vamos a ver cómo sería en el caso de una raíz cúbica cuando es una raíz cúbica los denominadores van a ser 3 va a ser igual a 3 o sea vamos a poner que a queda elevado a 2 sobre 3 2 tercios y que b queda elevado a 5 sobre 3 5 tercios igual que antes también pudimos haber colocado a cuadrada b quinta adentro de un paréntesis todo elevado a la 1 tercio porque una raíz cúbica se convierte en exponente 1 tercio ahora vamos a ver qué pasaría en el caso de que tengamos exponentes que no son números que son variables como aquí x y y ponemos m elevado a x sobre 5 ahora es sobre 5 porque es raíz quinta y después tendríamos n elevado a y sobre 5 vemos que es exactamente lo mismo nada más que ponemos la x porque es el exponente pero es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba igual también pudimos haber colocado m a la x n a la y todo con un paréntesis elevado a la 1 quinto porque la raíz quinta es exponente 1 quinto bueno, entonces espero que con estos tres ejemplos ya haya quedado más clara la idea y ahora les propongo que ustedes realicen estos ejercicios van a expresar esto estas tres cosas sin usar radicales igual como hicimos en este vídeo y en el siguiente vídeo les mostraré las respuestas para que ustedes verifiquen su resultado y corrijan si se equivocaron en algo o para que sepan que están haciendo las cosas correctamente si les gustó este vídeo den un like comenten cualquier duda que tengan sobre este vídeo o cualquier duda que tengan de matemáticas y suscríbanse a mi canal para que más gente me conozca para que mi canal siga creciendo y también no olviden compartir mis vídeos